En relación a la huelga médica, nosotros hemos tenido un proceso de largas conversaciones desde el Ministerio de Salud e inclusive una reunión importante en la presidencia del Consejo de Ministros con el gremio médico, con los dirigentes que representan a parte de los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud. Nosotros, en el planteamiento general que ha hecho el gobierno, se ha formulado un bono, que es un bono equivalente a que se está planteando en este momento para E-Salud. Se ha planteado además la incorporación de médicos a la planilla, se ha planteado además cubrir los puestos vacantes en este momento en el Ministerio de Salud. Pero lo más importante, se ha planteado al gremio médico afrontar la reforma de la salud pública en el Perú. El gobierno está tomando una serie de temas importantes, planteando reformas sustantivas. No queremos nosotros en el gobierno solamente hacer parches o dictar medidas coyunturales, sino necesitamos políticas de largo plazo y políticas sustantivas de reforma. En este caso, la reforma del sector salud implica la mejora de la atención, implica la mejora de la infraestructura, la mejora de los procesos, y como se ha señalado hace algunas semanas, en la semana pasada que el presidente recibió a la Asamblea de Gobiernos Regionales, determinar la política de salud pública en el Perú, que tiene que ser una sola. Como ustedes entenderán, el tema de salud pública es un tema neurálgico para la población del país, sobre todo para la población más pobre que necesita estos servicios, y creemos que la huelga, tal cual está planteada y encaminada, no tiene sustento, porque hemos desarrollado una agenda con ellos para poder plasmar la reforma de la salud pública, que incluye, por supuesto, una nueva escala remunerativa, y sin embargo, se ha planteado esto hoy día como una opción que nosotros no compartimos. Nosotros exhortamos a los médicos a que regresen, a los médicos que están en huelga, que es una parte del gremio médico, que regresen a los hospitales, a los centros de salud, que sigan en la atención, porque tenemos con ellos un tema pendiente, que es la solución de la salud pública, y esperamos que podamos conducirla con ellos. Lamentablemente se ha dado esta situación, repito, ojalá esto vuelva a la calma, que puedan retomar sus actividades, el gobierno no está ajeno al problema médico, hemos hecho un planteamiento muy serio, y ojalá que ellos puedan reflexionar y atender lo que el gobierno está planteando. En relación a la huelga del sector educación, básicamente la huelga también parcial manifestada por el sindicato de maestros, quisiéramos señalarles que estamos muy preocupados, porque el gobierno también ha hecho un planteamiento serio y una reforma sustantiva, a través de la ley de reforma magisterial, en donde se está contemplando y ha sido anunciado oficialmente por el gobierno único que el presidente del gabinete, Juan Jiménez Mayor. Tenemos información de que hay otra actividad importante en otro lado de la capital. Vamos a dar pase a nuestro compañero Julio Omar Figueroa. Conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía. Juan Jiménez ha señalado que ya hay una propuesta, y lo conversábamos con César Palomino, el doctor Palomino, presidente de la Federación Médica, hay una propuesta para que los médicos del MinSA desistan de su medida de lucha, pero ya lo dijo el doctor Palomino, eso es insuficiente. El ministro de Economía no se refirió a este asunto expresamente. Por cierto, está entre los más poderosos del país, Luis Miguel Castilla, pero seguramente es odiado por varios sectores, como educación y...